Andrew Hartford, un millonario arqueólogo, ha dedicado su vida a encontrar uno de los objetos más preciados de todo el universo, la Corona Aurora. Pero al conseguirla también, despierta el mal, que hace años dormía. Hemos llegado a la quinta serie de la era Disney, estrenada en 2007, basada en Gogo Sentai Bokenger, contando con 32 capítulos y conmemorando el 15º aniversario de la franquicia. ¿Será esta la peor de todas, como suelen decir? Hoy te traigo el resumen de Power Rangers Operación Sobrecarga. Esto es Ceresnico y Simios Preámbulos, Aceleración Sobrecarga. Siguiendo la guía del Sentinela de la Corona, 6 meses después, contacta con un doble de riesgo, una corredora de autos profesional, un experto ladrón y un genio de la robótica, contándoles que con sus habilidades son los únicos que pueden detener el mal que se avecina. Hace mucho tiempo, dos hermanos buscaron la Corona, pero por su poder cambiaron sus apariencias y fueron sellados en planetas distantes. Mothor, el de fuego, y Flurius, el de hielo. Quien está condenado a tener de secuaz a Norg, un yeti cuya voz es interpretada por el mismo actor que Boon y Phineas. Quienes fueron obligados a dormir hasta que alguien encuentre la Corona. Para que no sea un peligro, el guardián de la misma separó las 5 gemas que ésta poseía, esparciéndolas por un lejano y desconocido mundo, que con el pasar de los milenios se convirtió en la Tierra. El objetivo del grupo es encontrarlas para detener todo mal. Los chicos no están seguros de esto, hasta que les enseña el tesoro, y el espíritu del sentinela aparece frente a ellos. Para cumplir su misión, ha preparado una máquina con la que reordena su ADN mejorándolo por completo y liberando nuevas habilidades. Él será el líder, el quinto miembro. Su hijo, amante de libros de aventuras, aparece para preguntarle qué está ocurriendo. Al charlar a Zoras, le menciona que debe mantenerse alejado de todo, ya que es sumamente peligroso. Pero mientras discutían, los héroes son atacados por los labartos, los patrulleros de la temporada. Ante tal peligro, deben huir, por lo que Andrew, su hijo, el mayordomo Spencer y los protas toman sus vehículos. Sin embargo, en el camino son emboscados por los frizadores, los otros patrulleros de la temporada. Al no tener más salida, es hora de la acción, por lo que el arqueólogo les entrega a los exploradores sobre carga. Con esto se transforman. Ellos son... Will Aston, espía y experto ladrón. Con sus sentidos agudos y una visión telescópica, se convierte en el Ranger sobre carga negro. Dax Law, con una increíble habilidad física, el doble de riesgo. Con piernas que poseen un poder sobrehumano, asume el rol del Ranger sobre carga azul. Ronnie Robinson, corredora de autos de carrera profesional. Con una gran velocidad, toma el manto de la Ranger sobre carga amarilla. Y Rose Ortiz, una genio de la computación, robótica y mitología. Con la habilidad de hacerse invisible, es la Ranger sobre carga rosa. Cuando Andrew va a unírseles, es atacado por los villanos. Su Morpher se cae, y su hijo rápidamente lo toma para transformarse. Él es Mackenzie Hartford. Mack, para los amigos, quien siempre ha deseado ser un aventurero como su padre. Pero nunca ha podido por la sobreprotección que éste le ha dado. Es quien finalmente usa el poder del Ranger sobre carga rojo. Invocan sus armas con las que acaban a los malvados. Pero en medio de la confusión de la batalla, Moltor aparece y consigue la tan preciada Corona Aurora. Para que no lo sigan, usa sus habilidades haciendo estallar un volcán, que amenaza a la ciudad. El millonario menciona que no se preocupe por los malvados, pues lo que se robó es una imitación. Lo importante es salvar a la gente y detener la erupción. Con sus armas consiguen frenar que la lava siga siendo expulsada. Y con el liderazgo de Mack, los inocentes son rescatados. Aún así, el padre le quita el Morpher y lo guarda en su caja fuerte. Pero al estar solo, Moltor viene por lo que desea y lo secuestra. El rojo charla con el mayordomo. Este último le dice que su padre es la persona más valiente que ha conocido. Solo le teme a una cosa, y es que le pase algo a su hijo. Asimismo, aunque este posea todo tipo de riquezas y tesoros, él es el único irreemplazable. Animado por sus palabras, va a hablar con este, pero se da cuenta que desapareció. Es así como Spencer les indica a los héroes lo que pueden hacer. El negro roba de la caja fuerte para recuperar el Morpher de Mack. La rosa usa la supercomputadora de la mansión para saber en dónde se haya. La amarilla conduce la veloz nave que los llevará a la isla en donde está secuestrado. Y el azul, con sus grandes saltos y agrobacias, rescata a Andrew. Por su parte, el rojo derrota al villano en un uno pa' uno sin camiseta. Este envía a un monstruo gigante a atacarlos, por lo que es hora de que activen sus Maxi-Sorts. El Carga-Max, Velocimax, Giromax, Palamax y Maritimax. Que se combinan para formar al Maxi-Megasort. Con el que acabarán a toda amenaza gigantesca. Tras la lucha, ambos hermanos se reencuentran. En donde discuten sobre las capacidades del otro. Pelean entre sí, confirmando que, entre ellos, serán enemigos. Al mismo tiempo, Max es aceptado por su padre como un ranger. Y se le reordena su ADN. Spencer le menciona a Andrew que preparó la máquina de una manera especial para él. Otorgándole superfuerza. Comenzamos el arco de la primera joya. Los chicos van en la búsqueda de un libro que Andrew les encargó. De pronto, Will presencia que un hombre está por caer de una gran altura. Y se apresura a salvarlo solo. Al volver a la base, se dan cuenta que el libro ya lo tenía, pero no se acordaba. De igual manera, esta es la clave para encontrar el primer tesoro. Que posiblemente se encuentre en la Atlántida. Por lo que se preparan para ir. El hombre que salvó al ranger negro, entra en la habitación cuando todos habían ido. Era Spencer disfrazado. Quien puso su vida en riesgo para saber cómo trabajaban. Fracasaron al no estar juntos. Porque Will quiere hacer todo solo. Y le provoca problemas a los demás. Llegando a un enorme pasadizo, descubren un capullo. Aston quiere abrirlo por su cuenta. Y por las malas, comprende que sí es bueno trabajar en equipo. Al aprender la lección, derrotan al monstruo de turno. Y en la base, abren el capullo. Pero dentro no estaba la gema. Sino que un arcaico documento. Al abrirlo, se enteran que esta es la espada de Neptuno. Pero necesitan tres tomos para conseguirla. Investigando, Dax se topa con Mira. Una da misela en apuros y la rescata. Le termina gustando y la invita a salir. Se empieza a atontar y a distraer. Mientras que los demás descubren que los otros dos pergaminos fueron robados por la legendaria ladrona Lady Penélope. La cual los mantiene ocultos en un museo. El negro los roba, pero es detectado por los guardias. Al estar en el dilema moral de ser un criminal, pero al mismo tiempo un ranger, se los va a devolver. Hasta que aparece la misma anciana dueña de estos, a quien se los entregan. Y hace que los vigilantes se vayan. Solo para revelar que se trata del mayor tomo. Pero antes de que puedan conocer el secreto, son atacados por el monstruo de turno. Cuando lo están por vencer, Mira aparece preocupada por el azul. La criatura aprovecha la situación y la toma de rehén. No teniendo más opción, le entregan los documentos. Dax está mal porque es su culpa. La chica le dice que quizás no es el momento para una relación. A lo que este le dice que si lo es. Hará lo imposible para que esto funcione. Pero justo la descubre robando la primera pieza del tomo. Esta revela que es Miratrix. Cuyo objetivo es conquistar el mundo. Los demás pelean contra el monstruo. Y vemos que Will tiene un nuevo vehículo. La Helimoto Max. Con su gran velocidad, disparos y con la capacidad de volar. Adquiere un mayor poder para enfrentarse a los malvados. Pero no es suficiente. Y el azul siente que ya no merece estar en el equipo. Spencer le dice que los romances van y vienen. Todo lo relacionado al amor se cura con el tiempo. Pero lo que de verdad importa es la confianza y el apoyo que le brindan sus amigos. Con sus palabras va a combatir y destruyen al monstruo. La villana llega para hablar con su maestro Camdor. Quien está prisionero dentro de una gema. Este le brinda su poder para engrandecerlo. Y cuando va a revelar el secreto. Se da cuenta que fue timada. Dax ya había pensado la posibilidad de que lo engañe. Así que cambió el pergamino. El mayordomo llega para darles el verdadero. Y con su poder ganan la colosal batalla. Recuperando los tomos. Estos se combinan para formar la espada Neptuno. Pero no estaba la gema. De igual manera. Esta sale disparada hacia un mapa. Apuntando hasta Santa Lucía. Ubicada en el Caribe. Pero antes de marcharse. Se enteran que Moltor trama algo en Australia. Al ir a investigar. Un hombre corre peligro. Mac intenta salvarlo. Pero no puede. Will lo consigue. Y los malvados se retiran. El rojo no se siente capaz de ser un ranger. Si no hubiese sido por su compañero. Aquel inocente hubiese muerto. El padre le dice que en momentos así. Es donde se define un héroe. Y le otorga la responsabilidad de manejar un nuevo sword. El taladro Mac. Sin embargo no es capaz de controlarlo. El villano una vez más se aparece. Había ido a robar un generador de energía subatómica. Para crear una máquina del clima. Y así inundar la tierra. Pero le male sal. Y el caos llega. Para poder salir de esta. Invoca sus vehículos. Aunque las condiciones del frío clima. Los dejan atrapados. El único que pudo librarse fue Mac. Quien le dice a su padre que renuncia. Nada le sale bien. Y el equipo estaría mejor sin él. Sin embargo les muestra las cabinas de todos ellos. Están atrapados ante un enorme derrumbe. Pero se muestran calmados. Pues saben que el rojo irá a salvarlos. Al descubrir la confianza que le tienen. Se determina a manejar su nuevo juguete. Y por fin lo salva. Se enfrentan a un monstruo gigante. Y uniendo el taladro con el mecha. Lo derrotan. Ahora si que van al caribe. Guiados por un mapa. Comienzan a hablar sobre fantasmas. Que embrujan la isla. Rose es la única que no cree en estos. Puesto que obviamente no existen. Hasta que se topan con barba marrón. Un fantasma. Este es el espíritu de un viejo pirata. Que siempre estuvo buscando el gran tesoro. El ojo del mar. Les dice que no le importa poseerlo. Solo tenerlo entre sus manos. Para que por fin pueda descansar en paz. Al ver que la chica se enfadó. Habla con ella. Y toma posesión de su cuerpo. Actuando de forma extraña. Los guía a todos hacia el tesoro. Por fin hallándose con la gema. Que se queda el pirata. Porque los engañó. De igual manera. Miratrix aparece con una nueva criatura. Atacándolos por sorpresa. Llevándosela. Ortiz se siente traicionada. Pero al ver que a barba marrón. Le están dando una paliza. Porque quiere recuperar el tesoro. No se puede quedar de brazos cruzados. Y va a ayudarlo. Los malvados crean una gigantesca máquina. Y Spencer le envía un nuevo sword. La excavadora Max. Con la que la destruye. Luego la une al Maxi Megazord. Y acaban con el monstruo. Tras la batalla se enteran que el pirata. Una vez más se llevó el ojo del mar. Pero aparece en la mansión. Mencionando que podrá ser muchas cosas. Pero nunca una rata. Así que las entrega. Aunque se dan cuenta que no es lo que buscaba. Se la regresan para que la conserve. Y por confiar en este. Les entrega otra de sus más preciadas posesiones. Su perla de la suerte. La que terminó siendo. La primera gema de la corona. Ronnie comienza a tener problemas con sus amigos. Pues esta es demasiado competitiva. El señor Hartford. ¿Puedes llamarme a Andrew por favor? Cada vez que dice señor Hartford. Busco a mi padre. Está bien. Lo que tú quieres es que te veamos como un joven. Trabaja en una nueva arma. Que funciona como láser y escudo. Pero requiere tanta energía. Que necesita una escama de dragón. Los chicos no creen que estos existan. Pero hace tiempo se vio uno. Cerca de una ciudad llamada Briarwood. Y le compró una al dueño de una tienda de música. Que le dijo que es de un dragón. Llamado Corazón de Fuego. El problema es que los malvados se la roban. Y la planean utilizar para incrementar sus poderes. Al aumentar enormemente la temperatura. Como el trabajo en equipo falla. La amarilla le pide un consejo a Spencer. Que le dice que está bien ganar. Pero no hacerlo siempre a cualquier costo. Pues un juego así. Solo es divertido para el que gana. Y a veces con los amigos. Eso no es lo mejor. Cuando van a luchar una vez más. Ven que una fábrica va a estallar por culpa de los villanos. Por lo que llaman a un nuevo sort. La mezcladora. Que al combinarla con el mega sort. Permite evitar el problema. Recuperan las camas. Y con ello pueden utilizar el escudo. Invocando el chaleco defensor. Que aparte de brindarle una armadura. Obtiene un poderoso cañón. Que también se puede transformar en el rayo taladro. Con el que acaban al monstruo episodico. Y comenzamos el arco de la segunda gema. Andrew descubre que la pista para hallarla. Es encontrar la estatuilla del legendario pájaro Ho-Woo. Que según se cuenta. Puede otorgar el diamante Toru. El diamante más preciado del planeta. Así que van a Estambul. Pero cuando llegan al lugar de donde se suponía iba a estar. Alguien más ya lo había robado. En la base Hartford menciona que tuvo que despedir a Will. Este va con Miratrix. Mencionándole que lo echaron del equipo. Por vender tecnología Ranger. Así que ahora desea unirse a esta. Para probar su lealtad. Roba el único láser doble válvula reticulador. Que existe en el mundo. El equipo llega pensando que este no es malo. Pero solo demuestra luchar contra estos. Mientras que la villana usa lo que tanto anhelaba. Para liberar a su maestro Camdor. El cual vence fácilmente a los héroes. En su escondrijo cuenta que ella fue salvada por este. En un planeta distante. Pero por ello quedó prisionero. El malvado le dice al negro que aún no confía en él. Y que dejó a sus viejos amigos vivos por una razón. Para que sea este quien lo haga. No puedo creer que esté con ella. No te juntas con la ex de un amigo. ¿Qué? Básico. Así que activa a su explorador. Para enviar una señal. Y que vayan a enfrentarse. Pero en medio de la pelea. Son teletransportados hacia la mansión. Este es el nuevo experimento de Andrew. Y revela que todo fue planeado por él y Will. Para que recupere la estatua que Miratrix les robó. Necesitaba que se lo creyesen. Para que no haya ningún tipo de sospecha. Los villanos consiguen liberar a Ho-Woo. Y los rangers llegan para pelear. Los chicos destruyen al monstruo episodico. Y Aston derrota a Camdor. Aunque no. Pues este puede revivir. Y usa sus poderes para engrandecer a la criatura. Con un nuevo sword. La grúa Max. Acaban con este. El problema es que de igual manera. La malvada se quedó con el pergamino. Que el pájaro legendario le entregó. Flurius y Moltor dejan de lado sus diferencias. Forman una alianza para crear un sword malvado. Con este atacan al equipo. Quienes no pueden hacer nada. Ni siquiera con todas las combinaciones probadas hasta ahora. Son capaces de dañarlo. Y son derrotados. Consiguieron lograr reyectarse. Excepto Mac. Quien yace inconsciente en el mecha. Los chicos saben que estará bien. Y cuando pueda. Enviará una señal para revelar su ubicación. Por lo que lo mejor que pueden hacer. Es reparar a los swords que quedaron. El rojo es llevado a una isla. En donde yace prisionero. Lo usarán de rehén para acabar con los demás. Pero se las ingenia para sacar la información a Norg. Y así hacer que los hermanos vuelvan a pelear. En medio de la confusión. Recupera a su explorador. Y sus amigos lo detectan. Van hasta allá. A luchar de nuevo. Pero esta vez combinando todos los swords. Formando al super maxi megazord. Con el que acaban su creación. Y los vuelve a separar. Dax se entera que habrá una audición. Para el papel de sus sueños. Un estelar. En el que debe actuar. Y ser su propio doble de riesgo. El problema es que Andrew le dice que no puede. Y Rose le da ánimos para que vaya a audicionar. Pero que no acepte el papel. Ya que solo le prohibieron actuar. Al conseguirlo. Acepta. Y en medio de su escena. Se arrepiente y va con sus amigos. Quienes pelean contra el ejército de Voltor. El cual está luchando contra el ejército de Candor. Por el pergamino. La tiene sumamente complicada. Hasta que les envían. El blindaje Transtek. Que utiliza el azul para compensar el mal rato. Este es un pequeño mecha. Con el que derrota a ambos bandos enemigos. Y recupera el pergamino. Tras la lucha. Tanto él como la rosa. Por haber desobedecido. Deben limpiar. Los 27 baños de la mansión. Mack. Dax. Y Rose. Van hacia Inglaterra. Para hablar con un profesor de la universidad. De esta última. Pues tiene conocimientos de diversos lenguajes extraños. Pero cuando los van a analizar. Tyson. Un subordinado de Moltor. Y otro de sus más fieles secuaces. Se lo roban. Al luchar. Lo rompen. Y los villanos huyen. Dejando un misterioso rastro. No pueden quedarse así. Por lo que empieza el caos y destrucción. Para llamar su atención. Aquí vemos que Tyson. Ayuda a una mujer. Mack ve esto. Y no quiere pelear contra él. Aquí hablan de que tiene miedo del villano. A lo que el protagonista le menciona. Que han encontrado la corona aurora. Y necesitan las gemas para detenerlo. Por lo que va a enfrentarse al mismísimo Moltor. Pero termina lastimado. El rojo lo ayuda a huir. Y le da la parte del pergamino que faltaba. Samistan. Y anhelan volver a la mansión. Pero son emboscados. Tyson demuestra sus habilidades. Y salen victoriosos. Contando que se puede transformar. En el elemento químico del mercurio. Y conocemos su historia. Este es un alienígena del planeta homónimo. Quien llegó a la tierra. Y fue atacado por el malvado. Destruyendo su brazalete. Y convirtiéndolo en un monstruo. Que la humanidad está destinada a rechazar. Obligándolo así. Para que se una a este. Con la esperanza de algún día. Volver a la normalidad. Mack lo lleva a la mansión. Aunque todos están dudosos. Como él confía en este. Lo dejan ayudar. Con el documento armado. Entienden que la gema está en una montaña. Pero no saben cuál. Spencer llega con limonada. Y Tyson. Al saber que se trata de ácido cítrico. Lo vierte en el pergamino. Revelando las coordenadas. Al ir hasta allá. Descubren que se trata de un volcán. Y son perseguidos por los malvados. Los chicos acaban con la criatura de turno. Mientras que a Mack le envían el corredor sónico. Una increíblemente veloz nave. Con la que destruye a las enemigas. Y utiliza para que su nuevo amigo descienda. Para conseguir el diamante de Toru. Cuando el villano crece. Unen este nuevo juguete al mecha. Incrementando su poder. Y dándole la capacidad de volar. Una vez en la mansión. Con dos tesoros encontrados. Aparece el espíritu del sentinela. Para felicitarlos. Estos le preguntan si con sus poderes. Puede regresar a Tyson a la normalidad. Les dice que no. Pero que ya poseen un poder suficiente. Para que ellos mismos lo hagan. Y al usar las gemas. Vuelve a su forma original de mercuriano. Intentan convencerlo de que se quede. Pero les menciona que ellos tienen una misión. Así como él tiene la suya. Antes de marcharse. Mack le regresa su cristal reparado. Mi cristal. Si. Aquí tenemos tecnología. Contemplen la maravilla tecnológica. Llamada. Pegamento. Unos arqueólogos en Brasil. Son atacados por un nuevo grupo de villanos. Los firagatos. Estos también buscan las gemas. Camdor y Miratrix. Quien estrena un nuevo peinado. Pelean contra ellos. Pero son derrotados. Y deben huir. Cuando el equipo se entera. Rápidamente van a asistir a los arqueólogos. Y a combatir. Aunque la tienen complicada. Hasta que llega Tyson a salvarlos. Obligándolos a escapar. Este les dice. Que ellos son Meek y Sheetar. Bandidos intergalácticos. Que buscan el poder de las joyas. Para liberar a su ejército. Que se haya sellado en una prisión dimensional. El problema es que ahora que conocieron a los Frangers. Saben que poseen una increíble fuente de energía. Por lo que secuestran a Ronnie. Y usando su Morpher. Liberan a Benglo. Trabajando juntos. Consiguen destruir la prisión. Para que ya no traigan a más de los suyos. Y eliminar a Sheetar. Tras la derrota. Usan todo su poder para acabarlos. Tyson se interpone ante el ataque. Y se convierte en Mercurio. Por lo que rápidamente vuelan hasta la mansión. En donde Andrew utiliza las máquinas para crear a los Sorts. Pues como el Mercurio es un metal pesado. Quizás pueda reestructurarlo. Al conseguirlo. Le pide que se une el equipo. Incluso le hizo un Morpher. Pero tiene recuerdos de Vietnam. Y lo rechaza. Los demás por fin acaban a los gatos. Mientras que Flurius. Harto de que en cada capítulo. Salga un nuevo grupo de malvados buscando las gemas. Se pone manos a la obra. Y crea unos dispositivos. Capaces de incrementar enormemente el poder de algún ser. Pero debe ser lo suficientemente fuerte. Como para resistirlo. Así que Norg. Llega con los cuerpos de Meek y Benglo. A los cuales revive. Y les otorga una nueva forma. Los chicos intentan convencer a Tyson de que se quede. Pero este cuenta su historia. Hace tiempo creó al mejor equipo rescatista intergaláctico. Pero por una mala decisión. Los terminó perdiendo. Todo culpa de los fieragatos. Su objetivo era eliminarlos. Y ahora que ya no están. No tienen motivos para quedarse. De pronto reciben la señal de peligro. Y van a combatir contra sus versiones mejoradas. Ni con su más poderosa maquinaria pueden vencerlos. Y están por ser derrotados. Entonces llega el mismísimo Rubio. Con un nuevo uniforme. Y por supuesto el Morpher. Cambió de opinión. Ahora que sus enemigos regresaron. Convirtiéndose por fin en el Ranger Mercurio. Con su detector de malvados. Puede encontrarlos aunque se escondan. Y realizando un poderoso ataque. Los está por acabar. Por lo que salen huyendo. Este se une a los chicos. Y regresan hasta Brasil. Para buscar la gema de la que habían oído hablar desde un principio. Aquí se hallan con los arqueólogos. Quienes agradecidos les regalan la estatua de Yanomami. La cual por sus Morphers descubren. Que está relacionada con su misión. Por lo que comenzamos el arco de la tercera gema. Una amiga reportera de Hartford. Jessica. Quien conduce un programa de televisión. Desea invitar al equipo para que sean reconocidos por su labor. A todos les va bien. Menos a Dax. Quien irónicamente es el único que se pone nervioso. En la pausa comercial. Jess recibe un paquete. Una mujer se los fue a entregar desde las oficinas del alcalde. Estas son unas medallas para los Rangers. Sin embargo más pronto que tarde. Descubrimos que todo era parte del plan de Camdor y Flurius. Quienes hicieron una alianza. Por sus propiedades la del mercurio lo desestabiliza. Por lo que no puede luchar. Detectando la energía de la estatua. Se dirigen a la ubicación en donde se haya una similar. Encontrándose con los gatos. Los cuales le robaron un enorme mecha al hermano de hielo. Todo con el fin de hallar el poderoso cañón de Kiramook. El cual tiene una potencia tan grande. Que acaba con el Maxi Megazord. Y cuando envían los demás vehículos. Aún no son suficientes. Jessica descubre que el alcalde no envió nada. Por lo que va hasta la mansión y salva Tyson. El cual se apresura para llegar al campo de batalla. Con su recién terminado sword. Un carro de bomberos. Acompañado del móvil de rescate 1 y 2. Que se unen para formar al Maxi Flash Megazord. Con el que destruye la máquina enemiga. Se quedan con el cañón. Y de paso por haber fallado. Hace que todos los grupos de villanos involucrados. Se peleen. Moltor encuentra el legendario Mjolnir. Que hace crecer a sus criaturas. Bueno más de lo que ya las hacía crecer antes. Hasta que Tyson consigue quitárselo. Y lo derrotan. Gracias a la estatua de Yanomami. Descubren que deben dirigirse a México. Pero en el camino son atacados por los malvados. Aquí aparece el mismísimo Thor. En el cine te ves más alto. Quien quiere su martillo. Se lo darán. Si promete devolverlo para conseguir la gema. Este acepta y acaba con los enemigos. Aunque luego no quiere regresarlo. De igual manera los ayuda. Pero no consigue destruir la roca de donde recibieron la señal. Entonces el mismísimo verdadero Thor aparece. Y el que habíamos conocido en realidad era Loki. Que se lleva el Mjolnir. Para recuperarlo. Ronnie lo engaña. Haciéndose pasar por Freya. Comprometiéndose con este en matrimonio. Al aceptar le entrega el martillo al rubio. Y descubrimos que esta en realidad era Spencer. Los villanos vuelven a atacar. Y tras recibir la ayuda del dios del trueno. Resuelven el conflicto episodico. Ahora sí entienden que deben disparar el Mjolnir. Con el cañón Kiramuk. Para encontrar una enorme brújula. Le agradece a Thor y se marcha. Pero las cosas aún no acaban. Puesto que Maltor los embosca. Y les quita el tesoro. Contrata a un dragón para que lo utilice. Y usa sus poderes para quitarle toda la buena suerte a Matt. Por lo que comienza a vivir una serie de sucesos exageradamente desafortunados. Sus amigos le dan todos sus amuletos de buena suerte. Y por pura suerte consigue derrotar al malvado de turno. Volver a la normalidad y recuperar lo que habían perdido. Luego escuchamos a Andrew hablando con Spencer. De que está preocupado por su hijo. Pues él sabe que es imposible que sea afectado por buena o mala suerte. Y que desde ahora deben vigilarlo. Con la brújula por fin consiguen la tercera gema. El zafiro azul. El problema es que justo Maltor se alió con los firagatos. Y están atacando la ciudad con un condam. Por lo que deben ir a combatir. Pero sería arriesgado si lleva la joya. Por lo que Will la irá a dejar a la mansión. Sin embargo al separarse. Miratrix y Camdor lo emboscan. Y al no poder hacer nada por estar solo. Le quitan la gema. Con la moral por los suelos renuncia. A lo que Spencer le dice. Que sabe que no deben ser así las cosas. Y que una vez ranger siempre será un ranger. Lo que lo anima a infiltrarse en el robot de los gatos. Quienes huyen al ser arrinconados por el equipo. Puesto que ya consiguieron lo que querían. Un mapa que los guiará a una super armadura. El negro llama a su equipo. Y se enfrentan en una colosal batalla. Al ponerse la armadura derrotan a los héroes. No saben que hacer. Y piensan en rendirse. A lo que Aston les confiesa lo que pasó. Y desea remediarlo. Por lo que hace que se separan. Y ataquen en conjunto desde diferentes ángulos. Con dicha estrategia. Logran arrebatarles la super armadura. Y utilizarla en ellos mismos. Acabando con su mecha. Andrew estaba enfadado. Hasta que el mayordomo lo calma. Pues recuerdan su pasado en como este siempre lo ha animado. Al agradecerle. Le dice que no se preocupe. Y que siempre puede confiar en él. Pues a fin de cuentas. Hartford le confió. Su más grande secreto. Y por fin. Llegamos a lo que todos esperaban. Los cuatro equipos de villanos. Son llamados por Trax. Hijo de Rita Repulsa. Y Lord Zed. El cual era el terror encarnado. Hasta que el caballero sentinela. Lo derrotó y selló en la luna. Después de tantos años. Por fin es libre. Y es hora de conquistar la tierra. Trabajarán juntos en una alianza temporal. Para eliminar el problema de raíz. A nuestros héroes. Al combatir. Estos no pueden hacer nada. Pues en conjunto. Los malvados los superan. Entonces reúnen su energía maligna. Y Trax destruye sus Morphers. Dejándolos inaccesibles. A la red de Morphosis. En la mansión. Intentan reponerlos. Pero ni con toda su tecnología. Pueden superar el bloqueo. Con el mundo envuelto en caos. Es solo cuestión de tiempo. De que consigan las gemas. Y vayan a buscar las que ellos tienen. Pero aún no se rendirán. Puesto que todavía conservan sus poderes. Así que se libra. Una nueva batalla. En el Stonehenge. Aunque ni con toda su determinación. Pueden hacerles nada. Van a ser destruidos. Hasta que son salvados. Por el Ranger Místico Verde. El Ranger SPD Rojo. La Ranger Dinotrueno Amarilla. La Ranger Tormenta Ninja Azul. Y el Ranger Mastodonte. Quienes ahuyentan a los malvados. El espíritu del Sentinela. Aparece frente a todos. Para revelarles. Que los ha escogido. Como reemplazo del equipo actual. ¿Por qué Fritz es el rojo? Sí. Bien. Resumiendo. Nuestro mentor. Quien es un perro. Fue ascendido a director de SPD. Que estaba dirigida por un ave. Pero se retiró y se fue a Miami. Entonces Sky fue ascendido. Y luego yo. Por eso soy el Ranger Rojo. O mejor dicho. Me lo haré. Así que estos se encargarán. De proteger la tierra. Mientras que los demás. Se sienten inútiles. Y sin esperanzas. Deciden volver. A sus vidas normales. Deciden abandonar. La operación Mamare. Hasta que Adam. Tratando de ayudar con los Morphers. Sabe quien puede hacerlo. Así que va con los Retro Rangers. Hasta Angel Grove. Bridge usa su poder. Para detectar a los enemigos. Que los seguían. Kira sus poderosos gritos. Tori lanza agua. Sander trata de hablar con ellos. Y como no le funciona. Los ataca con su magia. Volviendo con los malos chistes. Me encanta volver a mis raíces. Y claro. Adam a la antigua. Su objetivo. Era encontrar. A Alpha 5. Ya que tiene conocimientos. De la red de Morphosis. Mientras que los demás. Volvieron a sus vidas normales. Pero Mac. Aún desea ayudar como puede. El caballero. Se manifiesta ante él. Avisándole. Que el objetivo del villano. Es destruirlo. Para eso. Necesita la legendaria espada Excelsior. Así que va con Rose. A preguntarle sobre esta. Se dirige a buscarla. Y se halla con el malvado. Sus amigos. Avisados por la Rosa. Llegan a salvarlo. Trax menciona. Que sus padres sucumbieron al bien. Pero él seguirá con su legado de maldad. Intenta tomar la espada. Pero no puede. Ya que debe ser digno. Para la diosa guardiana. Por lo que se va. El equipo intenta sacarla. Aunque tampoco se les hace posible. Hasta que el rojo recuerda. Que no es necesario tener poderes. Para ser un héroe. Y una vez Ranger. Siempre lo serás. Es así como la diosa despierta. Demostrando ser digno. Le entrega la Excelsior. Con esta destruye. Un enorme monstruo. Con el que se enfrentaban los demás. Y restaura al caballero Sentinela. Al mismo tiempo que Alpha. Repara sus Morphers. Por lo que ahora. Todo este grupo. Se dirige a la gran batalla. Hora de Morphosis. Aceleración. Sobrecarga. Fuente mágica. Fuerza mística. SPD. Emergencia. Dino Trueno. Dame el poder. Ninja Storm. Ranger Form. Mastodonte. Como suelen hacerlo. Se dividen con sus contrapartes. Haciendo gala de sus más poderosos ataques. Consiguen poner a raya al grupo de enemigos. Y el caballero Sentinela. Con su fuerza restaurada. Por fin. Acaba con Trax. La alianza de villanos se rompe. Y los héroes se despiden. Confiando en el futuro del mundo. A la nueva generación. Morph fenomenal. Tras este crossover. Comienza el arco de la cuarta gema. Andrew y Spencer detectan actividad de los gatos. Pero el equipo está de picnic. Aquí recuerda que las cosas han cambiado mucho desde hace dos años. Desde que llegó Mac. Mientras que esta les dice a los chicos. Como le gustaba pasear con su padre cuando era pequeño. Y lo llevaba a todo tipo de lugares. Y Tyson comienza a molestar a Rose. No hay más huellas. No es lista Rose. Ya no hay más huellas. Y ella lo notó enseguida. Sí. Habla así todo el día. Justamente los malvados se encontraban cerca. Y ocultos tras un campo de fuerza. El mercuriano con la rosa lo atraviesan. El rubio queda debilitado. De pronto ven a Norg. Y lo ayudan puesto que estaba herido. Rose le pregunta por qué la está siguiendo a todos lados. Y esta le responde que le gustaría conocerla mejor. Puesto que siempre habla de libros y su conocimiento. Pero nunca de ella. Le replica que no le gusta hablar de esto. Puesto que cuando era pequeña. Nunca se sintió especial. Por eso quiso aprender de todo. Y aún así no seguía sintiéndose única. Poco a poco estos se amistan más. Y se protegen. Los demás consiguen llegar y enfrentarse a los feragatos. Quienes estaban buscando la antorcha centurión. Se la consiguen quitar. Y el yeti salva a Tyson. Quien ya se encontraba en mal estado. Los malvados no se quedan de brazos cruzados. Y atacan más recargados que nunca. Con la ayuda de Moltor secuestran a Ronnie. Y se llevan a Will quien cargaba la espada Excelsior. Este descubre que solo están interesados en la chica y el arma. Él no es necesario por lo que lo van a matar. Consigue liberarse. Y conociendo su objetivo. La María se deja capturar para que su amigo se salve. Los demás vuelven a la mansión para buscarlos. Andrew descubre que bajo el fuego de la antorcha. Se halla un escarabajo dorado envuelto en ámbar. Cuyo origen está en Egipto. Por lo que la prioridad de los que quedan. Es conseguir la gema. Mientras que descubrimos que los villanos desean usar el poder de Robinson. Para despertar un enorme dinosaurio mecha. Y hacer que el caballero trabaje para ellos. Al conseguirlo. Los héroes abandonan Egipto para ir a combatir. Pero no pueden ante su fuerza. Al caer al mar. Son salvados por la flota de batalla. Nuevos swords con los que dejan el encuentro en empate. Hartford hace que se retiren. Puesto que aún no está listo. Y necesita más tiempo para terminarlo. Por lo que regresan a Egipto. Y tras luchar contra Camdor y Miratrix. Consiguen la reliquia. Mientras que Will es ayudado por Nor a encontrar a su amiga. Se enfrenta a Moltor y salva a esta junto al sentinela. Tras ello se dirigen con sus amigos. Quienes ya habían vuelto para pelear contra el dinosaurio. Ahora ya está todo listo. Por lo que forman al Megasaur flota de batalla. Con el que lo destruyen. Y luego tienen una fiesta de Halloween. Rose comienza a preparar una nueva arma. El problema es que no es apta para humanos. O quedarán fritos. Camdor y compañía envían un nuevo monstruo computadora a luchar. Este los electrocuta. Pero con su nueva adquisición consiguen derrotarlo. Todo era parte del plan de los malvados. Pues este les infectó un virus con el que apaga sus sistemas. Y les roba la información de la reliquia. De igual manera no están preocupados. Pues consiguen restaurar la electricidad. Excelente. 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 De pronto Mac despierta. Viendo a su padre y a Spencer. Descubriendo que su cabeza está separada de su cuerpo. Y conociendo la gran verdad. Él es un androide construido por su padre. Este tiene dos años desde que fue creado. Y todas las memorias que posee le fueron implantadas artificialmente. Andrew siempre quiso un hijo. Pero por su poco tiempo nunca pudo conocer a una mujer. El rojo se enfada tanto que le dice que mejor se hubiese construido una. Y ya no desea ayudar al equipo. Estos van a pelear contra el ejército de Camdor. Mientras va en la búsqueda de la gema. Sus amigos la tienen complicada. Mientras que el mayordomo habla con Mac. Quien está demasiado confundido. Le dice que lo realmente relevante es quien desee ser. Y que quiere hacer. Y más importante aún. Que lo que los demás sienten por él es genuino. Y sobre todo Spencer. Que le dice que lo quiere. Aún con dudas decide ayudar a los demás. Y para acabar con los villanos. Usa el experimento de Rose. Arriesgándose a todo tipo de consecuencias. Activa la nueva transformación de la espada. El Ranger Sentinela Rojo. El Battleizer de la temporada. Con su capacidad para disparar rayos. Alta velocidad. Poderosas cuchillas. Técnicas destructoras. Y el poder lanzar un increíble tornado. Acaba con todos los enemigos. Rodean a Miradrix para que no escape. Entonces Camdor quien consiguió la joya. La salva atacando a los héroes. Cuando se están por marchar. En una fracción de segundo. Ronnie consigue arrebatársela. Con su super velocidad. Sin que se dé cuenta. Obteniendo así. La estrella de Isis. En la mansión. Les confiesa la verdad. Y sus amigos le demuestran. Que sin importar qué. Lo apoyarán. Este les agradece. Y además comienza a mostrar. Una actitud mucho más repulsiva. Hacia su padre. Y comenzamos el arco. De la quinta gema. Mac tiene una crisis de identidad. Y no sabe si lo que hace. Es porque le gusta. O porque fue programado así. Una nueva enemiga aparece. Greizar. Quien invoca a los típicos clones malvados. Esta huye. Y nos enteramos que Tyson está furioso. Pues hay una parte de la historia. Que no les contó. Cuando perdió a sus compañeros. Fue esta villana. La responsable de asesinar a su novia. Bella. Con la cual. Iba a casarse. Desde ese fatídico día. No ha podido perdonarse. Por lo que más determinado que nunca va a luchar. Pero tiene problemas. Andrew habla con su hijo. Sobre si ya no quiere ser un ranger. Este le dice que si le gusta. Pero no está seguro si es porque lo hizo así o no. A lo que le responde. Que él nunca fue programado para tomar el morpher. El día que se convirtió por primera vez. Fue algo muy humano. Entendiéndolo va a ayudar a su amigo. Derrotando a la malvada. Al engrandecerse. Forman una nueva combinación de swords. El dual drive. Y con un hechizo mercuriano. Por fin se venga. De esta gata fiera. Aunque al final del día. Se enteran que todo era una distracción de los gatos. Para encontrar. El cáliz octaviano. Por lo que comienzan a investigar. Y descubren que según un antiguo mito en Grecia. Si se colocan tres reliquias legendarias en este. Desatarán uno de los mayores males del universo. Por lo que se separan. Y van a buscarlas. Pero para empeorar las cosas. Todos los grupos de villanos. Ya las habían conseguido. La lanza de Minerva. La raíz de Hesper. Y las arenas de Sila. Tyson quien aún sigue enfurecido. Es desafiado por Camdor. A un uno pa' uno sin camiseta. En donde pierde. Y queda inconsciente. Pero para empeorar aún más las cosas. Los fieragatos roban los tesoros. Y usan su poder para crear. Al gigante Agrios. Una enorme criatura. A la cual. Al combinar su nave con esta. Pueden manipularla. El equipo llama su mejor combinación. Pero son vencidos. Luego la flota de batalla. Con el caballero sentinela. E igual son derrotados sin problemas. Mientras que el mercuriano despierta. Está en su planeta junto con Vela. Este no entiende nada. Y le explica lo que pasó. Ella le dice que nada de eso ha ocurrido. Después del incidente de la cueva. El durmió por tres días. Y ya está completamente a salvo. Aún no lo puede creer. Pero está feliz por estar con ella. De igual manera. Más pronto que tarde. Descubre que todo era una ilusión de Kreisar. Quien no estaba muerta. Andaba de parranda. Y descubre que su novia sigue viva. Si la acaba. No podrá saber dónde está. Pero este promete que la encontrará. Y con su finisher. La destruye. De una vez por todas. Por su lado. Mac no obedece órdenes. Y se sube al mecha de Tyson. Para ir a combatir. Sabe que no puede derrotarlos. Todos en la base le suplican para que abandone. Sin embargo. Este quiere acabar con todo. Aquí y ahora. Por lo que va a activar la autodestrucción. Hasta que sus amigos. Vuelven en los Zords reparados. Y el Mercuriano en la flota de batalla. Ahora sí. Usando todas las combinaciones. Acaban con Akrios. Los fieragatos van a huir. Pero el timblo se encuentra. Y tienen una brutal batalla. Dándolo todo. Al final. El rubio destruye a Mig. Y es el rojo. Quien se encarga de dar el último golpe a Benglo. Eliminando de una vez por todas. A este grupo de villanos. Y consiguen el Kali. Andrew le dice a Mac. Que sabe por qué sigue enojado. Pero este le dice. Que es un androide. Y no está programado para sentir emociones. Por lo que. Si no le gusta. Deberá actualizarlo. Nos vemos. Señor Hartford. Los chicos tienen un lío con todo lo que ha ido pasando. Por lo que tenemos el típico episodio de recuento. Para ponerse al tanto. De esa manera. Consiguen descifrar que el Kali. Se estuvo en contacto con las cinco gemas. Pensando en los lugares que fueron encontradas. Y sabiendo que hace millones de años. Los continentes eran uno solo llamado Pangea. Descubren que la última se deba hallar en Grecia. Por lo que se dirigen hasta allá. Al lugar en donde sus habitantes solían hacer rituales con este. Miratrix y Camdor los esperaban. Pero son vencidos. Haciendo que estos se enojen y se separen. Cuando comienzan a canalizar la energía. La villana aparece apoderándose de su poder. Y convirtiéndose en un enorme monstruo que los dejan aprietos. Si no hubiese sido por las habilidades de Mercuriano de Tyson. Y la velocidad de Ronny. Que les permite recuperar el Kali. Miratrix hubiese ganado. Sin la fuente. Esta cae debilitada. Y su viejo compañero la encierra en un cristal. La reliquia se convierte en un plato y se las roba. Luego con el poder del Zafiro Azul. Atrae un meteorito a la tierra. Por lo que el equipo se sube al Megasort. Para detenerlo. Mientras que Will se dirige con este. Tepal uno pa' uno sin camiseta. Duelo a muerte con cuchillos. La batalla es sumamente reñida. Ambos usan sus más poderosas habilidades. Al final. Gracias a que utilizó todos sus powerups conseguidos hasta ahora. El Ranger Negro. Es quien lo derrota de una vez por todas. El equipo salva al mundo. Destruyendo el cuerpo celeste. Y recuperan el plato. Con este descubren que deben volver a Egipto. Al hallar la tumba del rey. Deben abrirla. Pero ni con toda la tecnología de Aston. Pueden hacerlo. Necesitan una llave especial. Mientras todo esto pasaba. Norg. Queriendo ser útil para su amo. Se infiltró en la guarida de Camdor. Y robó la gema que poseía. Al dársela a Flurius. Creyó que así. Este lo empezaría a tratar mejor. Pero lo sigue viendo como una mísera mascota. Los chicos viajan hasta Japón. Para conseguir la llave Tridragón. Moltor los espera con una criatura capaz de copiar las armas de los Rangers. Con mucho trabajo en equipo. Consiguen derrotarlo. Así como también al villano. Ahora con la reliquia. Deben decidir si volver a Egipto. O ir tras la corona. Quieren esto último. Pero Spencer les dice que nadie irá hasta allá. Debido a que la guarida del malvado. Es sumamente hostil para cualquier humano. Escuchándolo. Max se arriesga en ir. El problema es que el hermano de hielo. Usa el poder del zafiro para agitar la tierra del volcán. Y así causar un gran caos. El equipo se da cuenta y va a buscarlo. Obligándolo a retirarse sin la corona. Pues el lugar explota con ellos. Apenas pudiendo escapar. En la mansión. Andrew recaña a su hijo. El por qué se está volviendo tan temerario. A lo que este le responde que es el menos importante. Si algo le pasara. Simplemente podría construir otro. Por fin abre la tumba. Pero solo se encuentra en una moneda. Rose menciona que se solían crear falsas catacumbas. Para despistar a los ladrones. Hartford por filo de cifra. Hace mucho recibió un regalo. Un sarcófago con una momia adentro. Se percató de una hendidura que no sabía para qué era. Ahora lo entiende. Al colocar la moneda. Y usar el poder de las gemas. El mismísimo rey. Despierta de su letargo. Al mismo tiempo que esto pasaba. Sin sus criaturas. Ni su guarida. Y estando completamente derrotado. El hermano de fuego se presenta ante Fluris. Buscando un poco de ayuda. Entregándole la corona. Y a la secuestrada Bela. Mostrándose amable. Le da una mano. Pero en realidad. Solo buscaba que bajara la guardia. Para congelarlo. Y destruirlo. Eliminando a Moltor. Así. Llegamos al último capítulo de la serie. La momia les entrega la esmeralda rosa. La última gema. La cual estaba en una caja especial. Que no les permitía localizarla con sus exploradores. Pero justo la mansión es invadida por los malvados. Ante la lucha. El villano toma Mac. Y amenaza con asesinarlo. Si no le entregan las gemas. Este dice que su vida no importa. Y que no dejen de luchar. Sin embargo. Su padre. Se las entrega. En su guarida. Organiza su ejército. Y les ordena acabar con Bela y Norg. Sus servicios. Ya no son requeridos. Por lo que este lucha contra los frisadores. En la base del equipo. El rojo les pregunta por qué las entregaron. Contestándole que para ellos. Él es importante. Andrew le responde. Que podría perderlo todo. Menos a él. Porque lo ama. Este por fin entiende sus sentimientos. Y le dice que también lo quiere. Y que aún no han perdido. Se detecta actividad de las joyas. Y se preparan para la batalla final. Flurius usa la corona para congelar al mundo. Pero los Riders consiguen liberarse y pelear. El villano se transforma en su fase final. Y aunque usen todas sus técnicas. No le pueden hacer nada. Ni con los Megasorts son capaces de lastimarlo. Menciona que ningún mísero humano. Podrá hacerle nada. A lo que Mac le contesta que tal vez sea así. Pero él no es humano. Por lo que lo desafía a un uno para uno sin camiseta. Los demás se animan por sus palabras. Y acaban con los patrulleros. Mientras que el androide se enfrenta con su batallador. En una cuenta batalla. Al final consigue separarlo de la corona. Y para acabarlo. Sobrecarga al máximo su cañón. Con el que por fin ganan. Sus amigos celebran. Pero rápidamente se dan cuenta que Mac está inconsciente. Se revela que todo su interior quedó destruido al no soportar dicha energía. Por lo que ha muerto. Si intentara reconstruirlo. Solo sería otro robot. Con la apariencia del Ranger. Hasta que aparece el caballero Sentinela. Quien ha recuperado su forma y fuerza. Les pregunta por qué no están celebrando. Mostrándole el cuerpo. Le dicen que lamentablemente él nunca estuvo vivo. Y es imposible regresarlo a como era antes. A lo que el ser les responde que no es así. En su batalla demostró tener un enorme corazón. La corona aurora puede traer muerte y destrucción. Pero al mismo tiempo puede brindar vida. Así que se la coloca. Y este es sanado. Despierta y descubre que tiene corazón. Por fin es un niño de verdad. Es tiempo de que se despidan. Rose seguirá dando clases. Ronnie volverá a las pistas. Will entrenará un equipo para desarrollar. Nueva tecnología en seguridad. Dax pretende ser director. Y Tyson buscará a su novia. Entonces llega Spencer. Dándole la noticia. Bella y Norg llegan a la mansión. Este último la protegió de los malvados. Por lo que será recompensado por Hartford. Por fin la pareja se reencuentra. Y por supuesto. Ahora Andrew y Mac viajarán por todo el mundo. En búsqueda de emocionantes aventuras. Fin. Mac siguió actuando. Se convirtió en escritor y director. Mantiene una fuerte amistad con la mayoría de sus colegas. Dax también continuó en la actuación. Participando en todo tipo de series y cortos. Ronnie. Aparte de operación sobrecarga. No siguió siendo actriz. Pero se sabe que se casó. Suele ir a las Power Morphicon. Y es muy amiga del actor de Boom. Rose. Además de actuar. También es bailarina. Se casó. Y ahora es madre. Tyson siguió su carrera de actor. A la vez que se convirtió en escritor. Director. Y productor. Así como también Will. Que además es rapero. Con él. Ocurrió un incidente. En la Power Morphicon del 2007. En donde fue acusado. De robar un póster autografiado. Que sería donado para la caridad. Supuestamente lo había admitido. Y dijo que no lo regresaría. Provocando ser vetado de los futuros eventos. Aunque en el 2020. Trece años después. Mencionó que había dejado el póster. En una habitación. Que se creía. Ningún fan podía acceder. Cuando volvió. Estaba llena de estos. Y fue ahí. Cuando se perdió. Si el video te gustó. No olvides darle like. Comentar. Y suscribirte. Aquí podrás ver uno. Que seguro te gustará. Ya acá todos los resúmenes. De Power Rangers. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós.